¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera verde, bienvenidos a Racing Team. Pues bien, en este video vamos a estar platicando de lo que fue ya la clasificación del primer gran premio del año a Jan Bahrein. Una clasificación que estuvo con algunas sorpresas para bien, para mal. Algunos equipos que empiezan a mover la colilla ahí dando señales de vida. Pues bien, nos metemos de lleno. Estaremos analizando equipo por equipo para ver cómo se conformó la parrilla de salida. El hombre que se queda con la pole position arrasó todo. Arrasó completamente todo. Los tiempos los pulverizó en los tres sectores. Récord absoluto. Max Verstappen de Red Bull. Se lleva la pole position, el buen Max. Y lo comentábamos el día de ayer. Es una bestia. Una bestia en el buen sentido de la palabra, hablando deportivamente hablando. Este muchacho pilotea muy, muy bien. Se acopló demasiado rápido o muy, muy rápido al RB16B. Que ha dicho sea de paso. Es un monoplaza que va muy, muy bien. Me alegra mucho porque vamos a tener pelea. Vamos a tener pelea en toda la temporada. Se va a poner muy, muy interesante la lucha por el primer lugar. Mientras que su compañero de equipo y el que había causado mucha expectación es Sergio Pérez. Se queda en el lugar número 11. Ok, nosotros transmitimos aquí en Racing Team. Tuvimos la telemetría de la clasificación. Que por cierto, mañana haremos lo mismo en la carrera. Pero bien, en la situación de Sergio Pérez, muchas de las personas nos comentaban en la transmisión que decepcionó con su actuación. Miren, yo no me voy a meter en la cuestión de que si decepcionó o no decepcionó. Sergio Pérez vio comprometido su pase a la Q3 desde que le anularon un tiempo y se salió de los límites de la pista en la curva 4. Se salió, le quitaron un tiempo. Volvió a salir con el neumático medio tratando de mantener esta estrategia. Y el pasar a la Q3, poder ya montar los blandos, no le alcanzó. Lo sacó Lance Stroll, lo sacó también Fernando Alonso. No se encontró con el monoplaza. A palabra de Sergio Pérez, él decía que no fue la vuelta ideal la que tuvo. Pero ahora de repente escucho que todo el mundo ya lo quiere bajar al Fatauri. O sea, calma. O sea, el ritmo de carrera de Sergio Pérez es muy bueno. Estuvo a la par de Lewis Hamilton y de Max Verstappen. También los pilotos que arrancan por delante de él, la mayoría o algunos, arranca con el neumático blando. Sergio tiene posibilidades, tiene posibilidades. Yo soy de la idea de que Sergio estaba molesto porque se le notaba molesto por lo que se dejó de hacer hoy y no por lo que se va a hacer mañana. Lo que se va a hacer mañana, yo confío en que Sergio Pérez va a andar bien, va a estar remontando. El ritmo de carrera es muy, muy bueno. La arrancada es muy importante. No el poder pasar autos en la arrancada. Eso no. El no meterte en problemas y estar lejos de los mismos. Ya sabemos que la última carrera ahí en Bahrein, Checo tuvo un contacto con Charles Leclerc. O Leclerc lo tocó al buen Checo. Ya sabemos toda la historia. Pero no meterte en problemas desde la primer curva. ¿Por qué? Porque entonces ya te limitaría a muchas circunstancias. Pero si Sergio sale de esa primer curva con un buen ritmo, que no se meta en problemas, puede ir remontando más hacia adelante. Entonces, pues, para los que dicen que fue decepcionante la actuación de Sergio, a lo mejor pudo ser. No sabemos circunstancias, no se sabe todo. Pero bueno, independientemente, lo que habla bien de Red Bull es que está acortando distancias, pero de una manera muy, muy fuerte con la gente de Mercedes. Hoy los dominaron. Y ojo, y no es que los hayan dominado por una décima, por dos décimas. No, casi, casi le metió cuatro décimas de diferencia. Max Verstappen a Lewis Hamilton es una brutalidad. Es el amplio favorito para llevarse la carrera, Max, el día de mañana. Ahora sí que con las estrategias, con las estrategias. Me preguntan mucho que con qué neumático saldría Sergio para mañana. Yo no le hallo la congruencia de que salga con el rojo. O sea, ya le quemaste una vuelta para ponerlo con rojo. No, no entendería mucho. Pero bueno, nos vamos con la gente de Mercedes en la tercera posición. Perdón, en la segunda posición compartiendo fila de salida con Max estará Lewis Hamilton, mientras que en la tercera plaza su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Cuando Max ganó la pole, que se llevó el primer puesto, la gente de Mercedes se quedaban viendo. No entendían lo que había sucedido. ¿Por qué? Y lo repito, no es que los hayan ganado por un margen mínimo, ¿no? Casi le metió medio segundo de distancia a Max, a Lewis Hamilton. Es una brutalidad. Es lo que todos esperamos de la Fórmula 1. Bueno, esto, que haya pelea en la parte de arriba, que no sea el mismo siempre. Y en verdad estoy muy contento. La gente de Red Bull está dando unos pasos muy agigantados hacia adelante y eso es bueno para la máxima categoría. ¿Qué podemos esperar de Mercedes en la carrera? Van a andar peleando. O sea, no podemos descartarlo ni mucho menos. El ritmo de carrera de Lewis Hamilton era muy bueno. Fue el mejor en tandas largas. Lo de Valtteri Bottas parece ser que ya le encontró la cuadratura al Monoplaza. De repente no andaba muy, muy cómodo con el mismo. Pero van a andar peleando. Aquel que me diga que vamos a descartar a Mercedes, no, no, no. No pasa por ahí. Van a andarle ahí dando batalla a Max Verstappen. Y si se puede sumar Sergio Pérez, va a ser una lucha ahí muy interesante por la punta. Ahora vamos con un equipo que la verdad, yo no esperaba que estuviera en esta posición. Hablo de Ferrari, los hombres del cabalino rampante. Se colocó en la cuarta posición Charles Leclerc. Mientras que Carlos Sainz, el matador, se coloca en la octava plaza. Bien por Charles Leclerc. De hecho, todo el fin de semana lo ha venido dominando Sainz en la lucha interna. Pero hoy da un golpe sobre la mesa Leclerc. Se coloca en la cuarta posición. Un muy buen lugar de salida. Hay que ver en carrera con los hombres de Ferrari. Que ojalá y me equivoque. Pero sabemos que Ferrari lastima mucho. El chasis lastima mucho los neumáticos. Es el detalle del Monoplaza de Ferrari. No sé si lo hayan corregido esa situación. Pero si ellos van a arrancar con el neumático blando. ¿Qué tanto les puede durar? Repito, lo desgasta mucho la goma este chasis. Pero bien, se coloca muy bien Charles Leclerc. Pueden estar peleando por unos puntos interesantes. A ver que pueden cazar si es que los de adelante fallan. Mientras que Carlos Sainz en la octava posición. También esperemos una buena carrera por parte del piloto español. Nos da gusto también ver. Y que se está acoplando rápido Carlos Sainz al Monoplaza. Cuesta o es un tiempo de adaptación de un Monoplaza a otro. El viene de McLaren. Pero se está adaptando bien Carlos Sainz al carro. Entonces esperamos un buen resultado para la gente del caballero rampante. Que ya sé que hay muchos seguidores de los de Maranello. Como también hay algunos que no les gusta. No les gusta ver a Ferrari allá peleando adelante. Otro equipo sensación. Vámonos ahora con Alfa Tauri. Porque se coloca Pierre Gasly en la quinta posición. Y Yuki Tsunoda en la décimo tercer plaza. Lo de... Yo escucho a mucha gente que les sorprende lo de Yuki Tsunoda. Que Yuki Tsunoda, Yuki Tsunoda. Es muy bueno el japonés. No lo podemos negar. Es muy muy bueno. Pero lo de Pierre Gasly ya está. En verdad es de no creerse. Lo de Gasly anda rodando muy muy bien. El parteaguas de él fue el gran primo de Monza de la temporada pasada. La situación de que si pudo haber subido a Red Bull. De que si no, bueno, o sea, fue otra historia. Pero anda muy bien el francés. Muy muy bien. No ha bajado de los tiempos más rápidos. De hecho en un momento se puso en la punta de la clasificación. Muy bien. Yo que espero de ellos en la carrera de Yuki Tsunoda. Puede ir avanzando. Y de Pierre Gasly si no pasa nada. O que llegue a suceder algo adelante. Más bien algún... Que los de adelante tengan problemas. Va a estar ahí Pierre Gasly. En el ritmo de carrera tampoco es que no anduvieron tan mal. Ni mucho menos. Y sobre todo el motor Honda. Tanto con Red Bull y Alfa Tauri. La verdad nos está demostrando que anda muy bien el motor. Entonces equipo sensación en ese momento Alfa Tauri. Ahora vamos con McLaren. Sexto lugar para Daniel Richardo. Séptima plaza para Lando Norris. Por fin le ganó Daniel Richardo a Lando Norris. También el fin de semana venía dominando el Lando. Esperamos una buena carrera por parte de los de McLaren. Bien, pero bueno. Bien, van a andar bien Lando Norris y Daniel Richardo. Daniel Richardo también sabemos la gestión de neumáticos que tienes. De los que mejor cuida también las gomas. Y Lando Norris es un piloto muy muy rápido. Van a andar ahí peleando por posiciones importantes. Y para poderse llevar una buena cantidad de puntos. Calapostri ya empiezan. Y vamos a empezar a contabilizar los puntos aquí para el campeonato de constructores. Ahora vámonos con Alpine. Porque Fernando Alonso se coloca en la novena posición. Mientras que Esteban Ocon no pasó de la Q1. El buen Esteban se quedó en la posición número 16. El por qué no pasó Esteban Ocon por Nikita Mazepin. Que ya estaremos hablando del piloto ruso. Tuvo un trompo ahí en la primer curva. Que le dañó la vuelta a los que venían detrás de él. Ya no pudieron mejorar su tiempo. Y ese fue el caso de Esteban Ocon. No es la posición real del Alpine. Ni mucho menos. Tampoco es que sea más arriba de lo que tuvo Fernando Alonso. Ellos van a estar peleando por la zona media. Y en esta carrera. La tirada de Esteban Ocon es poder remontar y meterse a la zona de puntos. De Fernando Alonso. Ya sabemos la calidad que tiene el piloto español. Es batallar, batallar, batallar. Darle mucha pelea a los que están por delante de él. A ver si rasguña un resultado interesante. Pero vamos a ver porque mañana Alpine tiene que mejorar. Eso sí, tiene que mejorar su ritmo de carrera. Porque no era el mejor de los hombres de Francia. Ahora vámonos con Aston Martin. Porque Lance Stroll se coloca en la posición número 10. Mientras que en la décimo octava, Sebastián Vettel. Empezamos con Lance. Lo de Lance, ya sabemos, conoce al equipo. Viene con una seguidilla de lo que fue Racing Point. Ahora Aston Martin ya conoce el monoplaza. Conoce el equipo. Está sacando los resultados. A penitas, a penitas. Porque en verdad, no crean que el Aston Martin es un carro que digan. Ustedes, qué bruto, qué carrazo es el Aston Martin. No. Para mi gusto andaba mejor el RP20. Que este nuevo monoplaza de la escudería. De Lance. Se puede meter a la Q3. Saca a Sergio Pérez. Pero hasta ahí, hasta ahí no espero más de Lance. Al contrario, creo que está en una posición que no le corresponde a Lance Stroll. Pero bueno, la consiguió. Y pues está el piloto canadiense. Y a contraparte, Sebastián Vettel. Caray. Yo sé que hay muchas personas que siguen a Sebastián aquí en el canal. O que nos observan. No hay para dónde con Sebastián Vettel en esta ocasión. Que el monoplaza. Que no se ha adaptado al mismo. Que no está a gusto en el equipo. De hecho, hay versiones que también no está a gusto en el equipo. No sé qué pasa con Sebastián. No se puede meter a la... Queda fuera de la Q2. En verdad, no es lo que esperábamos de Sebastián Vettel al momento. Ojo, al momento. Quedan muchas, muchas carreras por delante. Y esperemos que el piloto alemán mejore. Pero esta, en esta situación, no fue la de Sebastián. Que esperamos en carrera de él. Pues que remonte. Que se pueda meter a los puntos. Por ahí, que algo pase adelante. Pero en ritmo de carrera. Tampoco es que el Aston Martin ande muy bien. Entonces, le van a batallar los hombres de Lawrence Stroll. Vámonos con Alfa Romeo. Porque Antonio Giovinazzi se coloca en la posición número 12. Y su compañero de equipo, el veteranazo, Kimi Raikkonen, en el 14. Me agrada, me agrada la posición de Antonio Giovinazzi en el lugar 12. Digo, yo los esperaba. O yo esperaba que Alfa Romeo estuviera peleando con Haas, con Williams. Y dieron un pasito adelante. Ojo con ellos, con Alfa Romeo. No estoy diciendo que van a llegar al podio, ni mucho menos. Van a estar peleando en carreras por llegar o meterse a los puntos. Posición número 12, perdón, de arrancada para Antonio Giovinazzi. ¿Qué esperamos de él en la carrera? Lo que ya comenté. Que por ahí pase algo, se meta en una buena consistencia en la carrera. Un buen ritmo de carrera. Se pueda meter en los puntos, rasguñarlo. Y es lo que esperamos de Antonio Giovinazzi. Mientras de Kimi Raikkonen, en la misma situación, no arranca tan separado de su compañero de equipo. Tratar de rasguñar algo para la escudería italiana. Que se ve complicado. Pero bien, me agradó que Alfa Romeo ya dio un pasito adelante de la temporada pasada. Ahora vámonos con los hombres de Williams. Porque George Russell, lugar 15. Nicolas Latifi, 17. Nos sorprendió George Russell. Metiéndose la Q2. De hecho, con un muy buen tiempo. El piloto británico de Nicolas Latifi. Pues ya sabemos el nivel que tiene el piloto canadiense. En términos generales, el Williams no anda. No anda. Va a ser una temporada muy, muy larga para ellos. Está muy indócil el carro. En las tandas largas no anda muy bien, que digamos. Aquí ya parte mucho por las manos del piloto. Y Russell es un gran, gran piloto. Y lo está llevando un poquito más adelante de lo que el carro tendría que estar. Aquí es mérito para George Russell. Saca agua de donde no se debe, ¿no? Y en contraparte, Nicolas Latifi. Pues ya sabemos. Ya sabemos el nivel del piloto canadiense. Le van a estar batallando y peleando con el último equipo que viene. Que son los hombres de Haas. La escudería norteamericana. 19 para Mick Schumacher. 20 para Nikita Mazepin. Lo de Mazepin me resulta hasta un cierto punto preocupante. Él dice que no se halla muy bien a las condiciones del monoplaza. Que es muy diferente de un Fórmula 2 a un Fórmula 1. Pues obviamente. Eso yo creo que todos lo sabemos. En las cuestiones del volante no le ha hallado muy bien Mazepin. Está trompeando solo. De hecho, en la cámara on board él solo trompea. Perjudicó la vuelta de varios. De hecho, cuando también trata de adelantar que vienen en formación para agarrar el vuelta rápida. Se le mete a todo mundo. No sé cómo que Mazepin dijo. Yo vengo y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues está medio rara la situación del piloto ruso. Porque le va a estar batallando durante toda la temporada. Y Mick Schumacher, pues con lo que tiene. Con lo que tiene el piloto alemán. Un perfil bajo. Un perfil sobrio del buen Mick Schumacher. Se colocan en la posición número 19. Supera a su compañero de equipo ya en la primera lucha de clasificación. Pues ya está, señores. Ahí está la parrilla de salida. Ahora esperamos mañana una muy buena carrera con rebases. Sergio Pérez viniendo de atrás. Y ojalá sea una muy buena carrera para el piloto mexicano. A ver hasta dónde le alcanza Sebastián Betel. Qué puede hacer Fernando Alonso. Carlos Sainz. Qué tal va a andar con el Ferrari. La punta va a estar muy peleada con Max Verstappen y Luis Hamilton. La verdad se va a poner muy, muy interesante. Valtteri Bottas. Qué tanto puede presionar los hombres de McLaren. Hay muchos ingredientes para ver una buena carrera el día de mañana. Que por cierto, nosotros aquí en Racing Team la vamos a estar viendo en telemetría. Ya lo sabe, la telemetría a un costado. Y el mapita virtual para ver dónde va su piloto favorito. Para que lo esté viendo con la narración del buen Espiro y del buen Juan Ro. Para que se venga, para que se venga con nosotros. Obviamente no mostramos imágenes de la carrera por cuestiones de los derechos de autor. Pero nos la pasamos muy bien. Ahora en la clasificación tuvimos prácticamente casi 900 personas conectadas en tiempo real en el chat. La verdad, muchas, muchas gracias. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. No se le olvide el suscribirse. Muy, muy importante. Campanita de notificación para que no se le vaya el video. Hoy en punto de las 4 de la tarde estaremos jugando en el gameplay Xbox One. Para que mande la solicitud y ahí podamos jugar toda la banda. ¿Sale? Con esto llegamos a la bandera de cuadros. La liga del fantasy. Aquí abajito. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. La liga del fantasy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!